Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, hoy vamos a hablar de la calanchoe, en especial de esta, que es la calanchoe daigremontiana. Bueno, ese es su nombre, digamos, ya sabéis, científico. Luego, pues, uno de sus nombres, por ejemplo, vulgares, es calanchoe mexicana. Ya sabéis que estos de los nombres vulgares, pues en cada lugar se les llama de una manera. Mira, estas plantas, esta familia de plantas, sobre todo, bueno, se conocen tres o cuatro, más que las, digamos, más que las demás, entre ellas, esta es una. Es una planta que está dando unos resultados impresionantes, increíbles, en la lucha natural contra el cáncer. Sobre todo, digamos, las investigaciones que hay en laboratorios, principalmente con animales y demás, ya digo que están dando unos resultados excelentes en la lucha natural, por ejemplo, contra el cáncer. Se está descubriendo que es un excelente regenerador celular. O sea, regenera, va bien para regenerar tejidos dañados por tumores, por ejemplo, incluso heridas gangrenadas. O sea, es una planta que, en ese aspecto, en la regeneración de tejidos, está dando unos resultados, ya digo, increíbles. Para todo tipo de infecciones, para todo tipo de heridas, quemaduras, también antiinflamatorio, cicatrizante. O sea, para todos estos tipos de temas, está dando unos resultados, ya digo, excelentes, increíbles. Por ejemplo, también es una planta que es un antidepresivo natural, por llamarlo de alguna manera. O sea, nos ayuda, digamos, en muchas afecciones, por ejemplo, de este tipo, como pueden ser esquizofrenia, distintas crisis nerviosas, psicológicas y demás. O sea, es, como ya digo, es un antidepresivo natural. También nos ayuda, por ejemplo, en afecciones como la hipertensión, también va bien incluso para reumas y todo este tipo de dolores, para cólicos renales, para diarreas. O sea, es una planta que nos ayuda para muchísimas afecciones. Y ya digo, la forma de consumirla es fácil porque, principalmente, pues, sus hojas, estas hojas, las podéis, digamos, tomar desde tal cual en ensalada, hacer distintos zumos, infusiones y demás, ya sabéis. Las cantidades recomendadas de esta planta, bueno, tomando para, según qué afecciones, ya digo, tres, cuatro hojas de estas no es dañino, aunque ya a un nivel, por ejemplo, los datos que hay dicen que a partir de cinco gramos por kilo de peso, o sea, una persona, por ejemplo, que pese 100 kilos, necesitaría 500 gramos de planta para que fuera tóxico para ella. Es, digamos, un ejemplo. Ya digo que esta planta, al margen de que es beneficiosa, pues, si la tomamos, como siempre os digo, no hay sinveneno, si ya la tomamos en demasía, pues, es una planta tóxica. Además, por ejemplo, para mujeres embarazadas o incluso para personas que tengan cualquier enfermedad cardíaca, no es recomendable esta planta. Siempre consultar, digamos, con un especialista, con un médico, no viene mal. En cualquier, bueno, en cualquier toma de, cualquier planta, ya digo, cualquier planta tomada en su justa medida es beneficiosa, ya lo decía el paracelso, no hay sinveneno y eso. Si no la tomas en su justa medida, pues, puede ser perjudicial. Al margen de, bueno, todas estas, digamos, todos estos beneficios que tiene, pues, podemos ver que esta planta se puede consumir, ya digo, de una forma fácil. Y, igualmente, se reproduce de una fácil forma. Ahí daros cuenta que esas pequeñas, bueno, glándulas, por llamarlas de alguna manera, que van apareciendo en el borde de las hojas, pues, luego van creciendo cada una como una pequeña plantita, que según le van cayendo al suelo, pues, ahí veis que se van reproduciendo tal cual. Son como una especie de querges naturales que los va, al igual que, por ejemplo, los castus o el aloe vera, van echando distintos higuelos. Pues, estas plantas es tan fácil como esto. Incluso, si una hoja como esta, veis, por ejemplo, que está tronchada, si no la aprovecháis para comérosla inmediatamente, la podéis poner, por ejemplo, en una cajita de estas de plástico, por llamarlas de alguna manera, o similares, en un recipiente, que lo podáis tapar, echáis un pelín de agua abajo en el culo, un estilo como de que hemos, os he mostrado como germinar semillas, pues, podéis poner un pelín de agua para que tenga una poca humedad. Ya digo, tapáis la caja y con esa poca humedad, la misma hoja, aunque ya no está pegada a la planta, va a seguir haciendo, digamos, la misma operación. Va a ir haciendo crecer esas glándulitas que tienen en los bordes de las hojas y se va a ir, digamos, haciendo pequeñitas plantas, que las vas a ir a poder, ya digo, incluso ellas solas agarran. Esta planta, una de las cosas que, además, lo he comprobado este invierno, porque las tenía aquí, bueno, al solecito y demás, pero los grandes hielos que cayeron estropearon un par de plantas, de estas que tenían también en otras macetas. Ya digo que el frío es su enemigo, no hace falta una gran helada para que muera, pero ya digo, le pilló una gorda, aunque estaba aquí al abrigo al solecito, no estas son las plantas, sino otras diversas plantas. Ya digo que esta planta tiene innumerables beneficios para nuestro organismo, al ser un regenerador natural celular, pues eso, nos va a ayudar en muchísimas afecciones, por llamarlo de alguna manera. Se pueden hacer también con sus hojas, por ejemplo, para aplicarlas exteriormente, para heridas y demás, pues se puede aplicar haciendo como un emplasto, o sea, os he mostrado por ahí, o sea, coger unas hojas, machacarlas, hacer como una especie de pasta, y esa misma pasta, pues, ponerosla, ya os digo, exteriormente os va a valer para cualquier tipo de heridas, infecciones, quemaduras, es antiinflamatorio, incluso para eso, para dolores, reumas, artritis, historias de estas también os va a ir bien, y luego, pues eso, la forma de consumirlo para tratar diversas afecciones, como os digo, para que os ayude a personas que tengan cualquier proceso cancerígeno, heridas gangrenadas y demás, pues os va a venir de lujo, ya digo. No hay, no es que todo esto de las plantas medicinales sea una cosa que, bueno, te cura de la noche a la mañana cualquier afección, pero sí que, bueno, es una ayuda, y luego, según las personas, también influye la fe, y quizá hacer como, eso, como las curanderas siempre decían de que ibas a que te apañase cualquier tirón, cualquier historia, crees, si crees que te vas a curar, ya llevas quizá un pequeño porcentaje de eso, de ganancia en la curación de esa afección o esa enfermedad, luego, bueno, ya sabemos que las plantas, pues tienen beneficios a muchos niveles, digamos, en nuestro organismo. Y bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos visto, ya digo, un poquito sobre esta planta, ya digo que hay en distintas, bueno, hay sobre todo otro par de ellas que las conoce también mucho la gente, son similares, aunque tienen, por ejemplo, otra tiene las hojas redondas y demás, ya digo que es una familia que tiene numerosos, digamos, numerosos participantes, pero esta es una de las más conocidas, ya digo, esta es la calanchoe mexicana, la calanchoe daigremontiana. Y bueno, muchachos, yo creo que ya no nos teníamos que alargar más con este tema, siempre recordando eso, que no hay sin veneno, que es una planta buenísima, pero que en dosis, digamos, excesivas, nos puede, eso, crear grandes problemas, porque puede ser también tóxica, siempre recordando también que no es recomendable para embarazadas ni para personas que tengan, ya sabéis, afecciones cardíacas, problemas de corazón y demás, aunque sí es buena, por ejemplo, para la hipertensión. Y eso, muchachos, creo que también, una de las cosas también, uno de los principales también usos que se le da, digamos, en distintos países, en distintas zonas, es, digamos, en el tratamiento de, bueno, de enfermedades que vienen de picaduras, de insectos y demás, por ejemplo, también enfermedades como la malaria, la lesmaniasis, todo este tipo de acepciones también, bueno, se curan o se tratan al menos en distintas zonas, ya digo, con estas plantas. Y bueno, muchachos, que ya he dicho yo dos o tres veces que más o menos ya hemos echado un ratillo, pero eso, aquí vamos dando a puntillo y a puntillo y me voy liando. Y bueno, para no olvidarnos más, lo que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.